¿Qué tal Madridistas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanático Real Madrid. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal donde vamos a reaccionar a las últimas noticias que afectan a la actualidad del Real Madrid. Tenemos noticias importantes relacionadas con el estadio y los conciertos. Por cierto, ya sabéis que hoy terminan esa gira, ese rally de conciertos de Karol G en el Santiago Bernabéu. Cuatro noches que han sido espectaculares, lleno absoluto. También tenemos noticia de última hora sobre Javier Tebas, que gracias a una denuncia del Real Madrid podría estar al borde de la inhabilitación y ser destituido como presidente de la Liga. Y por supuesto también vamos a seguir luego analizando lo que se dice en la prensa de este país. Porque aprovechando que es barranito y que no hay muchas noticias, los periodistas no están demasiado finos y atizan al Madrid y dicen alguna que otra tontería. Así que si os parece, vamos a comenzar con esa noticia que se ha publicado en el diario El Mundo. Os voy a dejar imágenes de uno de esos conciertos, una de esas noches mágicas que ha vivido el Bernabéu con Karol G y os leo la noticia. Dice así que el Ayuntamiento de Madrid y el Real Madrid han acordado que para los próximos conciertos que están programados en el estadio Santiago Bernabéu se limitará contractualmente la duración de los mismos hasta las 11 de la noche como hora límite, según ha informado el consistor. Esta medida se adopta para reducir las molestias a los vecinos de la zona hasta que el club impante todas las medidas del plan de control de misiones sonoras. Es decir, una vez el Real Madrid haya conseguido amoldar el estadio a lo que marca la normativa para que no salgan más decibelios de los que tienen que salir, esto se podría revertir y el Real Madrid podrá hacer el uso que considere del Santiago Bernabéu. Dice también se restringirán los horarios de ensayos y se adelantará a la apertura de puertas del estadio. En paralelo se va a poner en marcha un paquete de medidas de mejora de la convivencia para presentar a la mesa de seguimiento constituida con vecinos y comerciantes. En lo que concierne a la limpieza se va a reforzar el servicio en las horas previas y posteriores a los eventos. Además se van a implantar nuevos sistemas operativos de recogida de residuos como también la colocación de nuevos contenedores. El Real Madrid colaborará en la protección y limpieza de las zonas aljardinadas de los edificios colindantes y atenderá especialmente la zona de fans. En materia de movilidad se establecerán medidas de prioridad de aparcamiento para residentes en la vía pública y se facilitará el aparcamiento para los vecinos en la calle de Rafael Salgado con la conversión de plazas azules en verdes. También se habilitarán más plazas para los residentes en el hub de Castellana. El club además activará una campaña permanente de control de venta y consumo de alcohol en vía pública en los alrededores del estadio. A ver, hasta aquí a mí me parece que hay alguna cosa que me parece bastante bueno por parte del Real Madrid que demuestra que sigue trabajando y está preocupado por lo que ocurre en los exteriores, por esas posibles molestias que se puedan ocasionar a los vecinos que también hay que decir que no se van a poder reducir nunca a cero, ¿vale? Porque al final el Real Madrid tiene un estadio de fútbol que estaba allí antes que las viviendas y las molestias que ocasionan las aglomeraciones de gente van a seguir ocurriendo tanto en los partidos de fútbol como en otros eventos que quiere realizar el Madrid en el Santiago Bernabéu. Con el tema del ruido, el Real Madrid se tiene que amoldar a lo que marque la ordenanza municipal, faltaría más. Pero luego hay otras quejas por parte de los vecinos que a mí sinceramente, bueno, me parece que ahora mismo están quedando un poquito en entredicho, ¿no? Porque estábamos viendo ahí una de esas medidas que consiste en quejarse de que no hay plaza suficiente para que los residentes aparquen, pero sin embargo se están oponiendo y están tratando de poner trabas a la construcción de dos parkings que dotarían a la zona de 1.800 plazas de parking adicionales y además donde habría creo que casi 500 plazas con abono municipal para los residentes de la zona que pudiesen aparcar en esos parkings subterráneos, ¿no? Tampoco le veo yo sentido a esto de ahora quitar también zona azul para que los vecinos, pues bueno, tengan esos sitios más para poder aparcar, que se terminen de realizar los parkings y que entonces se alivie la presión en una zona que, pues bueno, creo que necesita de ese tipo de infraestructuras. Con respecto a lo de limitar la hora de finalización de los conciertos me parece también una buena decisión por parte del Real Madrid, por parte del Ayuntamiento para tratar de, pues bueno, reducir ligeramente las molestias que puedan tener estos vecinos porque al final, pues bueno, entre que acaba el concierto a las 11, que no termina de acabar siempre a las 11 en punto y luego se vacían los alrededores, pues bueno, así das tiempo para que a las 12 de la noche prácticamente todo el mundo esté ya en sus casas y la zona se haya quedado tranquila y puedan entrar a hacer las labores de limpieza en los equipos del Ayuntamiento, que por cierto, también estos días ha habido algunos vecinos quejándose de la aglomeración de gente, se están quejando de la basura que genera esas grandes concentraciones de gente, pero aquí hay que decir que esto depende única y exclusivamente del Ayuntamiento de Madrid y de la Policía Municipal. El tema de controlar el botellón, el tema de que la gente no sea una guarra y orine en la vía pública, pues bueno, eso no es culpa ni responsabilidad del Real Madrid, que tiene los servicios habilitados en el interior del Santiago Bernabéu. Esto sería responsabilidad del Ayuntamiento y también, por supuesto, de la Policía Municipal. Vamos a ir con esa otra gran noticia que nos deja el día de hoy. Toquemos madera a ver si termina de concretarse y es que el Tribunal de Arbitraje Deportivo ha abierto expediente a Javier Tebas tras una denuncia del Real Madrid por posible infracción muy grave. Y dice, ve indicios de infracción al convocar la Asamblea de agosto de 2021 en la que se aprobó el acuerdo con el fondo CVC con una antelación inferior a 10 días. Luego además veremos que en aquella ocasión se demostró que Javier Tebas había ocultado información clave para el Real Madrid en este asunto. Y dice, el Tribunal Administrativo del Deporte, que había dicho antes de arbitraje, Tribunal Administrativo del Deporte, TAT, ha abierto expediente disciplinario el presidente de la Liga, Javier Tebas, por una posible infracción muy grave según la Ley del Deporte de 1990 en la convocatoria de la Asamblea del Organismo en agosto de 2021, que aprobó el acuerdo con el fondo CVC. Dice, el acuerdo adoptado este lunes por el TAT ya ha sido comunicado al presidente de la Liga, según confirmó a EFE este organismo. Y confiere a Javier Tebas un plazo de 10 días para formular alegaciones sobre la apertura del expediente. También nombra como instructor del mismo al abogado del Tribunal, Jaime Carabaca. El TAT recibió el pasado mes de marzo una petición razonada del presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribe, para la incoación de expediente a Tebas como consecuencia de la denuncia formulada en representación del Real Madrid, por la presunta comisión de las infracciones administrativas tipificadas en la Ley del Deporte de 1990, en estos artículos que se mencionan aquí. La nueva ley todavía no está desarrollada disciplinariamente. Dice, el club blanco denunció a Tebas por discriminación a determinados clubes por el acuerdo de la Asamblea Extraordinaria celebrada el 12 de agosto de 2021, en el que se aprobó la operación entre la Liga y el Fondo CVC, por uso abusivo de sus facultades en beneficio de la Liga Impulso y por ausencia de transparencia en la convocatoria y gestión de las asambleas, según avanzó USport. El TAT ha concluido que solo cabe la apertura del expediente ante la existencia de indicios suficientes de infracción por convocar la Asamblea de agosto de 2021 con una antelación inferior a los 10 días, sin haber motivado su carácter urgente como dictan los estatutos y alude también a una sentencia judicial, en este sentido, sobre el caso. El TAT ha rechazado la denuncia contra Tebas por remitir la documentación de la Asamblea con antelación suficiente y ha descartado pronunciarse sobre el cargo de conflicto de intereses, ya que entiende que ni la normativa legal ni la de la Liga regulan claramente la forma de apreciar un posible conflicto de intereses entre el órgano de control de la Liga. Por la comisión de la citada infracción, las sanciones posibles van desde una amonestación pública a la inhabilitación temporal de dos meses a un año y la destitución del cargo. Imagino que de todo esto, al final, Javier Tebas terminará saliendo indemne. Quiero que recordéis cómo reconoció el propio Javier Tebas en Radio Marca que el Barcelona sabía la existencia del acuerdo de CVC desde el día 2 de julio y que al Real Madrid se le comunica cuando toca. Y además también me gustaría poneros y compartir con vosotros palabras de Florentino Pérez en la Asamblea de Socios Compromisarios del Real Madrid, pues mostrando su preocupación y alertando de la gravedad de lo que había hecho la Liga de Javier Tebas. La actualidad viene marcada hasta encima de la mesa por la operación que nos propuso la Liga de Fútbol Profesional con el fondo CVC. Una transacción carente de sentido financiero alguno para los clubes y muy provechosa para CVC y el resto de los actores involucrados. Francamente, nunca imaginé que conocería por la prensa que la Liga tenía intención de quitarnos a todos los socios del Real Madrid, nada menos que el 11% de los derechos de televisión durante los próximos 50 años para dárselos a un fondo de inversión. Derechos que además no son de la Liga, sino que son propiedad directa de los clubes, siendo la Liga un mero comercializador y estando sujetas a las reglas muy claras recogidas en el Real Decreto Ley 5-2015. Como compromisarios y representantes de los socios y de todos los aficionados del Real Madrid, debéis conocer los detalles de la propuesta y las actuaciones realizadas por el club frente a una operación repleta de gravísimas irregularidades, que de haberse llevado a cabo en los términos que fueron inicialmente anunciados, habrían dañado muy seriamente nuestro patrimonio y además sin nuestro conocimiento. Tuvimos conocimiento de la existencia de la operación el día 3 de agosto, un día antes de que la Junta Directiva de la Liga convocara a la Asamblea, extraordinaria para el día 12 de agosto, y se anunció públicamente que el acuerdo con CVC de ser aprobado arrastraría a todos los clubes de la Liga. Ahí va, me estoy dando cuenta de que este de aquí soy yo, este que está aquí debajo en la esquinita, este de aquí con la mascarilla soy yo. Qué tiempos también aquellos de tener que ir con la mascarilla a todos lados. Deberían mermar sus ingresos por los derechos de televisión durante 50 años en el citado 11%, incluso si decidían rechazar el acuerdo y no recibir financiación alguna. Tras la convocatoria de la Asamblea, nuestros abogados pudieron, no sin dificultades, acceder a algo de la documentación de la operación que se iba a someter a votación. Por hacerlo breve, simplemente les diré que la lista de irregularidades identificadas por nuestros abogados de todo tipo de orden jurídico, incluyendo potencialmente el penal, era asombrosa. Y a la vista de la gravedad de los hechos, la Junta Directiva del Real Madrid se reunió el día 10 de agosto, dos días antes de la Asamblea, y acordó por unanimidad ejercer acciones legales, tanto civiles como penales, contra el presidente de la Liga, contra el responsable del fondo y contra el propio fondo CVC. Además del Real Madrid, el Barcelona y el Atleti se acusieron al acuerdo. Bueno, ahí del Barcelona ya no queda nada porque evidentemente ha tenido que llegar a algún trato de favor con Javier Tebas para poder flexibilizarle todo el asunto este de las palancas y poder fichar y poder inscribir. Y esas acciones legales que ha estado emprendiendo el Real Madrid durante estos últimos años han terminado desembocando en lo que ha ocurrido hoy, que Javier Tebas tiene abierto ese expediente disciplinario que esperemos que termine con la destitución de nuestro grasiento presidente del fútbol en los próximos días. También como ya sabéis, estos últimos días están siendo bastante aburridos en cuanto a noticias y parece ser que en la prensa no terminan de estar todos los finos que cabría esperar. Aquí tenéis a Pedro Morata en el programa de Gold Play, que la verdad es que ha tenido una idea yo creo que bastante descabellada y que nos propone a los aficionados del Real Madrid. Quiero que la escuchéis y que me digáis qué opináis de ello. Voy a poner aquí un segundo el filtrito. Siento enguarraros ahí un poquito la pantalla, pero vamos a escucharlo. Pedro. Yo vendería a Vinicius y firmaría a Nico Williams. Toma ya. Sacaría un pastizal por Vinicius, ahorro un posible problema de relación porque Vinicius es Vinicius y dentro lo será también. Yo muchas veces le veo a Vinicius hacer cosas que me parecen poses, me parecen cuestiones de quedar bien y quiero ver cómo es la relación. Ojalá me equivoque por el bien del fútbol porque lo que yo pretendo es que haya muy buen fútbol en el Barcelona y en el Real Madrid, etcétera. Pero eso en el Real Madrid deben saber. Deben saber cómo es Vinicius internamente. Y a lo mejor tú sacas un pastizal por Vinicius y firmas a Nico Williams en 58 millones de euros. Lo firmas el Real Madrid, no el Barcelona. Y entonces pegas dos hachazos. El que le quitas al Barcelona y el que firmas tú. Bueno, aquí para empezar, que el personaje este se piense realmente que el Real Madrid trabaja de esa manera, en función de lo que pueda hacer el FC Barcelona. Vinicius Jr., que llegó aquí siendo un meme, convertido en un meme por todos estos, entre ellos Pedro Morata, que por cierto, vaya declaraciones también dejó este cuando el de episodio que es lamentable de racismo en Mestalla. Y Vinicius Jr. lo que pasa es que se ha convertido o se va a convertir en Balón de Oro gracias al desempeño y al desarrollo que ha tenido estos últimos años en el Real Madrid. ¿Cuál va a ser la próxima de la prensa? Pues bueno, tratar de mierdar un poco en esa relación con Kylian Mbappé. Ya sabéis que Kylian Mbappé ha reconocido además que Vinicius Jr. le ha escrito en numerosas ecuaciones para que se venga el Real Madrid, que van a jugar juntos arriba. Yo creo que van a ser dos jugadores que van a encajar muy bien y que se van a ayudar mutuamente. Y por si acaso quedaba alguna duda, a mí me gusta poneros aquí las declaraciones de Kylian Mbappé en la rueda de prensa del día de su presentación, donde ya dijimos que Kylian Mbappé había estado bastante listo con estas declaraciones y que además, pues bueno, sabía por dónde podían ir los tiros en un futuro y con esto, pues bueno, lo disipa cualquier tipo de duda si va a haber algún mal rollo con Vinicius Jr. Hola, Kylian Mbappé, ¿qué tal? Aquí Ibai en directo en Twitch. ¿Cuál ha sido el compañero del Real Madrid que más te ha insistido para que ficharas por el Real Madrid? Tenía los franceses, los franceses que siempre me dicen, ven a Madrid, ven a Madrid, es muy bueno, el mejor del mundo. También Vinny, que me mandaba mucho mensaje porque lo conozco, me dice, ven a Madrid, vamos a jugar junto arriba. También los otros jugadores, cuando jugaba contra, me hablaban del club, pero gracias a ellos, porque cuando tienes grandes jugadores que quieren de ti, es siempre bueno, pero no necesitaba a los jugadores para saber que el Madrid es el mejor club del mundo, pero es una buena cosa de saber que los jugadores del equipo quieren de mí y yo tengo muchas ganas de jugar con todos ellos. Tiene narices que la mejor pregunta, o prácticamente la mejor pregunta de aquel día de la rueda de prensa de Kylian Mbappé, la hiciese una persona, Ibai Llanos, que no es periodista, que es ajena a todo el mundo del periodismo. Esto yo creo que debería hacernos reflexionar a todos un poquito. Y también hablando con esto, pues bueno, ya sabéis que el Real Madrid en los últimos tiempos ha conseguido títulos bastante importantes y lleva una tendencia, lleva una década, algo ya más de una década, pues realmente impresionante en el fútbol europeo y esto ya empieza a doblegar hasta los más duros. Tenéis aquí a Kike Mateo que decía esto en el larguero de anoche. Tenemos nuestro nivel de incompetencia, si sabemos dónde está, pues fracasamos menos en la vida. Yo me declaro absolutamente incompetente para criticar cualquier plantilla del Real Madrid, porque el año pasado creo que todos, cuando llegó el 1 de septiembre, sin Militao, sin Benzema, sin Courtois, todos estos que estaban lesionados sin Álava, titulares indiscutibles, todos dijimos, buf, es imposible que el Madrid sobreviva esta temporada con tantas lesiones, sin fichar el Madrid campeón de Liga, el Madrid campeón de Champions. Yo creo que teniendo a Ancelotti en el vestuario, que es capaz de generar primero la atmósfera necesaria para que se crean que pueden ganar, aun con lesiones, y segundo, de recolocar futbolistas donde no los esperaríamos. Yo creo que cualquier decisión que tome Ancelotti, no el Madrid, porque a lo mejor el Madrid quiere hacer otras cosas. Si Ancelotti cree que con eso tira, yo creo que ha demostrado, es que lo del verano pasado fue tan terrorífico, las lesiones fueron tan graves y el Madrid ha hecho una temporada espectacular. Entonces, pues si Ancelotti dice no hay problema, pues no hay problema. Bueno, ya les tenemos totalmente rendiditos, espero que no sea una forma de agafar al Real Madrid, que esto siempre se han ido dando ahí de cabeza contra el Real Madrid, pero al final luego la cabra tira el monte y el programa fue avanzando. Y fijaos cómo, pues bueno, no querían criticar la planificación deportiva del Real Madrid, pero luego tienen esos ramalazos donde se ponen a hablar del fichaje de Hendrik y dicen esto de aquí, que no le ven encaje, que van a ser todo problemas en el Real Madrid. Mal el Real Madrid si ficha, mal el Real Madrid si no ficha, hay alguna forma de tener contenta a esta gente. Con la fresca a las 12 del mediodía se presenta Hendrik, que viene para jugar más de lo que pensamos algunos. Con la salida de José Lu se queda ahí arriba, ¿no? Como el delantero, entre comillas, a la sombra de los Rodrigo, Vinicius, Mbappé y posiblemente Jude Bellingham en muchos partidos, pero viene para tener minutos, le gusta mucho a Ancelotti, uno de los protegidos del presidente Florentino Pérez. ¿Pero minutos por quién, Meana? ¿Pero minutos por quién, Meana? Suplente. ¿Minutos por quién? ¿Por Mbappé, por Vinicius? ¿Por quién? Estamos hablando de 70 partidos, Mateu. Ya, ya, pero Mbappé va a jugar 70 partidos, por lo tanto Mbappé va a jugar 70, con lo cual no cuenta. Ya veremos cuánto juega. Te quedan dos puestos, venga, a ver, dime. Hay torneos que ni suenan, la Copa Intercontinental que va a jugar el Madrid, el Mundial de clubes del año que viene en Estados Unidos. Hay mucho. Bueno, ahí tenéis a Quique Mateu, pues bueno, quejándose, todo mal en el Real Madrid. Luego siguieron un rato más, lo que pasa es que tampoco quiero abrazar con Quique Mateu, porque vamos a llegar a la parte que, bueno, que yo creo que está más caliente, ¿no? Ahora mismo, tanto en la SER como en la COPE, que es el tema de las palancas y el fichaje de Nico Gurians por el FC Barcelona, con el que llevan dando la turra, pero ya no sé cuánto tiempo. Y pues fijaos cómo se ponen a hablar y en qué términos, porque tampoco les veo muy sorprendidos con el tema del FC Barcelona y la posibilidad de inscribir jugadores. Estos son los periodistas que deberían estar denunciando, pues bueno, ese trato de favor hacia el FC Barcelona, que ha estado adulterando la competición, pues los últimos años, con el tema de la inscripción de jugadores y las últimas décadas con los pagos al vicepresidente de los árbitros. Pendiente también de fichajes el Barça-Santio Valle. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Centrados en Dani Olmo, no interesa a nadie más, hay que dejar al resto tranquilos y... No cuela, ¿no? No cuela, por lo que sea. Vamos, la prioridad es Nico Williams. Quiero decir, parece una tontería lo que voy a decir, pero es que el Barça parece que lo tiene todo preparado. Falta el sí del jugador que decida marcharse de Bilbao, que tampoco está muy claro el asunto. Es tal cual. El Barça está listo para cometer la operación, pero necesita el ok del jugador y están en una negociación y todavía no se ha dado. El jugador no le ha dicho que sí al Barça. Ha habido algunas negociaciones, como ya hemos venido contando en las últimas semanas, pero no hay el ok definitivo. Cuando exista, el Barça está preparado para cometer la operación, que no significa para inscribirle. Tiene que hacer espacio en la masa salarial también, pero para el pago de la cláusula. Pero ¿cómo se puede estar hablando aquí de fichar a un jugador de un club que sí que tiene su economía saneada y no tener la certeza de si lo van a poder inscribir? O sea, es que me parece increíble que se pueda permitir esto. Sí que está preparado el club. Vale, Quique. Ay, 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 ay. Y lo dice el tío tan tranquilo como si no pasara nada. El Barça sigue queriendo fichar jugadores a los que no puede inscribir y no pasa nada. Otro verano va, ya no hay palancas, claro, no sé qué inventarán. Y mientras tanto Laporta, cantando a los cuatro vientos, ¿a qué jugadores va a ir de otros clubs a fichar? Es que lo del Barcelona es, desde fuera de Barcelona, es un escándalo, lo mires por donde lo mires. Es que es, si esto pasa en Madrid, estaríamos todos riéndonos del Madrid como si fuera un meme todos los días. Barcelona es un meme permanente. Quiere fichar a jugadores que no puede inscribir. Y Laporta le dice... Inscribir es falso. El Barça no ha dejado a ningún jugador sin inscribir. Pero perdóname, perdóname. Acabas de explicar perfectamente que lo podría fichar, pero hoy no lo podría inscribir. ¿A ti eso te parece normal? Pero le da espacio durante el verano para poderlo inscribir, como ha hecho los últimos dos años. Yo creo que a lo que nos referimos en este caso es que el Barça, el año pasado, estuvo peleando para inscribir a jugadores que las pasó canutas. O sea, que no tiene una solvencia. Sí lo consiguió, pero quiero decir que palanca por aquí, palanca por allá. Quiero decir que sorprende un poco, y ya esto me da igual que hable de Nico Williams o de quien sea, o sea, no es por eso. Pero quiero decir que sorprende un poco que todas las dificultades que tiene el Barça económicamente todas las temporadas y acaba sacando palancas de todos los lados, créditos por todos los lados, y aquí no pasa nada. Dice aquí que sorprende, ¿no? Creo que es Yago de Vega el que estaba llevando el larguero, ¿no? Porque estaba Manu Carreño de vacaciones, o está en los Juegos Olímpicos, no lo sé muy bien ahora. Y dice, no, es que sorprende que siempre lo saquen adelante. Hombre, sorprende si no llevas viendo lo que está ocurriendo en la Liga de Fútbol Profesional durante los últimos dos o tres años. Si vosotros hicieseis vuestro trabajo presionarseis, hicieseis preguntas complicadas, tanto a Tebas como en las ruedas de prensa del Fútbol Club Barcelona, sobre, oye, no es de dudosa ética o no es de dudosa legalidad lo que estáis haciendo, pero si es que estáis haciendo una omisión total de vuestra labor de periodismo. Entonces, sorprender, pues bueno, os sorprenderá a vosotros que estáis mirando hacia otro lado. Llegando jugadores con una cantidad económica de traspaso, estamos hablando en este caso de 58 millones que puede afrontar el Barcelona a día de hoy sin ventas, ya si hay ventas pues ya sería otra cosa. Y luego que el salario hay que, lo quiero decir, que los jugadores no cobran sus, entonces, quiero decir, también hay que pagarles y eso al final acaba cuadrando todo, no se sabe muy bien cómo, es así magia. No, sí, es complicado de explicar porque son pasos muy, bueno, que se han hecho varios pasos, pero al final es tan simple como que el Barça tiene bloqueada una capacidad de inscripción por un impago de una empresa que vendió, que es la empresa filial audiovisual, la vendió a Libero, Libero no le pagó, tiene bloqueadas unas cantidades por esos impagos y tiene que meter, tienen que encontrar nuevos inversores. En el Barça dicen que tienen ya a punto de caramelo, por decirlo así, una operación para sustituir ese impago de Libero con otras empresas que hemos venido contando. Pues nada, otra vez el circo, el circo de siempre, ¿no? Y en este sentido también tiene parte de responsabilidad, pues a quien señalábamos anteriormente, ¿no? En el inicio del vídeo, Javier Tebas, a quien un día antes, en el partidazo de COPE, en la competencia, pues bueno, Tomás Guas y Siro López sí que le atizaron bien, sí que pusieron los puntos sobre las series. Y fijaos también, os lo voy a compartir, esto es verdad que ya no es de ayer por la noche, sino de un día más atrás, pero creo que es interesante. Pero yo no le voy a dar ningún consejo a Víctor Navarro, que es un ídolo y es un hombre preparadísimo, pero relájate, ¿eh? Esté Nike o no esté Nike. Si Nike pone el dinero, fantástico, lo celebraremos como se merece. Y si no, nos dirán que se lo han puesto y para adentro con los faroles. Si Nico Williams dice que va a jugar en el Barcelona, jugará en el Barcelona, no tengáis la menor duda. Y mirarán para otro lado, pues como es que coincide toda la prensa más o menos especializada que repasó en estos días, La Vanguardia, el periódico con el Emilio, todo el mundo lo da por hecho que esto va a ser así. ¿Que mirará para otro lado quién, Javier Tebas? Relajémonos, naturalmente que sí. Entonces dirán, oiga, es que falta un dinero. Es como lo de la famosa palanca aquella, 100 millones errores, 100 elsocios.com. Dieron 10 y 10. Y inscribieron al que quisieran. Vamos a estar tranquilos. Nos dirán que está lo de Nike y si no está, pues también nos lo dirán. Y tragarán que tiene que tragar y aquí irá para adelante porque el de Gossi, la competición, el producto y demás necesita esto. Si es que esto no es contar películas, es que esto es lo que va a pasar porque en esta coña marinera que es el fútbol español, esto es básico. O queréis que el Barça compita con lo del año pasado. ¿Qué dices, Iro? No, no, le iba a decir a Tomás que estoy de acuerdo con él. Que Tebas y Laporta lo mangonean desde hace ya mucho tiempo con las palancas y no se cobran, se vuelve a utilizar la misma, se adultera para mí la competición. Pero yo creo que tiene que llegar un momento que los clubes tengan que decir algo. No dicen nada. El Atlético de Bilbao, que lo van a esquilmar, tendrá que decir algo. Solo hay una cosa por ponerme el agua del diablo cuando pasó. Menos mal que están ahí Sira López y Tomás Guas de vez en cuando para defender esto porque no hay absolutamente nadie que esté prestando atención a esto que me parece un auténtico escándalo. No de esta temporada, sino es que de las dos últimas temporadas. Y ya ni hablemos del caso Negreira, que lo volverán a diluir. Se han cumplido hace poco siete años de la operación SULE, de esta que también intervino la federación, que tienen ahí imputados Ángel María Villar. Se ha muerto por el camino Sánchez Arminio y en este país no ocurre absolutamente nada con la corrupción en el deporte y en el fútbol. Es increíble. En fin, chicos, dejadme vuestra opinión en los comentarios, que el vídeo se me ha ido un poquito de tiempo. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Así que ya sabéis, dejad ahí un buen me gusta y nos vemos próximamente en nuevos vídeos y directos. Un saludo y a la Madrid. Chao, chao.